Bienvenidos nuevamente a un modelo de examen de física En este caso hemos llegado ya a la unidad número 3 Estamos trabajando con vectores, así que paciencia Componer, descomponer el producto, escalar lo que se necesite Y este caso es para medicina Bien, arrancamos con el ejercicio número 1 de este modelo de vectores Y nos encontramos con qué Entonces dos fuerzas P y Q actúan sobre un perno A O sea, sobre ese punto de aplicación Me pide que termine la fuerza resultante Por supuesto, me van a decir que no hemos visto nada sobre fuerza Pero nosotros sabemos que las fuerzas son vectores Y sí hemos trabajado con vectores Entonces básicamente lo que nos está pidiendo es el vector resultante De sumar estos dos No puedo decir que 60 más 40 son 100 Y eso es el vector resultante porque eso seguramente está mal Va a ser falso, va a ser erróneo Yo no puedo sumar dos vectores Es decir, no puedo sumar los módulos de dos vectores Cuando no tienen la misma dirección Es decir, si Q fuese hacia allá Y P también fuese hacia allá No hay problema, sumo 60 más 40, 100, listo Pero como las direcciones son diferentes Tenemos uno que tiene un ángulo de 20 Y el otro que tiene este ángulo grande de acá Entonces tengo que sumar las componentes de esos vectores Y para lo cual necesito sí o sí Encontrar las componentes de P Las componentes de Q Y luego hacer suma de X por un lado O suma de Y por otro lado Para eso vamos a empezar a ordenar un poco los datos Nosotros tenemos dos vectores El vector P Y el vector Q ¿Sí? Nosotros estamos totalmente de acuerdo Luego lo que tenemos de esos vectores son los módulos El módulo de P Es 40 N Y el módulo de Q son 60 N De momento las unidades son las mismas Así que por eso no hay que hacerse problemas Más adelante se nos puede agregar la complejidad De que estén en unidades diferentes Entonces ahí tendríamos que homogenizar al comienzo Acá ya lo tenemos Por eso es que no estoy poniendo la unidad acá Ya sabemos cómo trabajar en Newton Ahora me preocupo por los números Ahora la dirección y sentido Es decir, el ángulo Respecto del eje X Si nosotros nos podemos imaginar acá Tenemos el eje Y Y el eje X Por supuesto desde el punto de aplicación ¿Sí? Desde el eje X positivo Que sería el que tenemos acá hacia la derecha El vector P Tiene un ángulo de 20 grados ¿Sí? Yo creo que estamos todos de acuerdo Y el vector Q Ojo porque sería muy tentador usar los 25 grados Que nos dice ahí Ojo Porque el ángulo que tiene el vector Q En realidad no son 25 grados Son 20 más 25 Formando el ángulo completo Que realmente tiene Q 20 más 25 45 grados Y ese es el ángulo que tenemos que utilizar Como dirección y sentido Con estos dos valores Ya podemos calcular lo que sería La componente en X Cada uno de ellos Y de la misma manera Podemos averiguar luego La componente en Y ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, recuerden que Para encontrar la componente en X Lo que hacíamos era multiplicar Vamos a hacerlo así En un costadito acá La componente en X Era el módulo Del vector Multiplicado por el coseno Del ángulo Respecto al eje X positivo Y para la componente en el eje Y Hacíamos el módulo del vector Por el seno de dicho Como nosotros conocemos El módulo y el ángulo Directamente con estas dos Cuentitas sencillas Vamos a encontrar Las componentes en X Del vector P Y la componente en Y Del vector P De igual forma Para el vector P Entonces 40 Por El coseno De 20 grados Y nos da El primer valor de acá 37,56 Redontemos Por supuesto Estamos trabajando en newtons Que es el mismo que tenemos acá Y si 40 lo multiplicamos Por el seno de 20 grados Encontramos la otra componente Que en este caso es 13,68 Luego 60 Por el coseno de 45 Y nos encontramos con 42,43 Si la tenemos Y de este lado 60 por el seno de 45 Tenemos 42,43 No se asusten Esto siempre les va a pasar Cuando el ángulo O sea en 45 grados Que es la mitad De 90 grados La componente en X Y la componente en Y Termina en siendo iguales Porque si se fijan Ese vector es como que Genera una especie De cuadrado Entonces la componente en X Y en Y son iguales Eso pasa cuando Hámoslo 45 Bien Con las componentes En mente Tengo que tener en consideración Que esto es P en X Esto es P La componente en Y de P Esto es la componente en X De Q Y esto es la componente En Y de Q Por lo tanto Si yo la sumo Puedo encontrar Las componentes Del vector resultante ¿Sí? El vector resultante Va a tener una componente En X Que resulta De sumar a 2 Y va a tener una componente En el eje Y Que va a ser la suma De esas Veamos 37,56 Más 42,43 Podríamos llevar 80 Vamos a dejar entero Simplemente porque nos dio justo Eso Pero podríamos poner 80 y no habría 13,68 Más 42,43 56,11 De vuelta Podemos simplificar Y poner 56 56,1 No va a estar Acto seguido La resultante Va a ser La raíz cuadrada De Vamos a buscar El módulo De resultante Proponer que era Como una especie De hipotenusa Lo calculamos Con pitagoras Es la componente En X Elevado al cuadrado Más la componente En Y Elevado al cuadrado Componente en X 79,99 Lo elevó al cuadrado Le sumo La componente En Y Que es 56,11 Elevado al cuadrado Y el resultado De eso Que les da Un número bastante grande Más de 9,000 Le sacó La raíz Dándonos Un total De 97,7 Por supuesto Newton Voy a sacarlo Una vez más Para controlarlo Por las dudas Que me tiré mal De la calculadora 97,7 Excel Y lo último Que tenemos que hacer Es calcular el ángulo El ángulo alfa Que sería el ángulo Que tiene el eje X Perdón La resultante En realidad El vector resultante Respecto al eje X Positivo Recuerden que Se puede calcular Con el arco Tangente ¿Sí? En la calculadora En realidad No lo encuentran Como arco tangente Si no lo encuentran Como tan a la menos uno Y eso sería El arco tangente De La componente En el eje Y De la resultante Dividido La componente En el eje X De la resultante Pueden hacer este cálculo Entre paréntesis Para evitar Problemas Arco tangente De paréntesis Componente en Y 56,11 Dividido Componente en X 79,99 Cierro paréntesis Cálculo Y nos da un ángulo De aproximadamente 35 grados Con todo el resultado Pueden encontrar La respuesta correcta Un módulo De aproximadamente 97 Con un ángulo De aproximadamente 35 Y pueden Encontrar La respuesta correcta Acá Algunas de estas Respuestas De la podríamos Haber descartado Si nosotros Simplemente miramos El dibujo Porque recuerden Que ustedes pueden Hacer la suma Vectorial De forma gráfica Yo sé que Si este vector Lo traslada Donde termina Q Y este vector Lo traslada Donde termina P Se forma Un paralelogramo Del cual Podemos Desde el punto inicial Hasta el punto final Hacer una diagonal Que sería El vector resultante ¿Qué podemos ver De este vector? Primero que nada Podemos ver Que es más largo Que Q Más largo Que P O sea que Cualquier módulo Que fuera más chiquito Que 60 Por ejemplo Lo podríamos descartar También Podemos ver Que el ángulo No llega a ser 45 grados Pero es más grande Que 20 Está acá en el medio Ir entre 20 Y 45 O sea que Por ejemplo Esta opción La podríamos dar Descartada De todas formas Era importante Ya que es el primer ejercicio Hacerlo lo más completo Posible Y nos queda como Referente Otra cosa Sí que podríamos Haber hecho Es cuando ya Encontramos el módulo Del vector No hace falta Buscar más respuestas Porque decimos Esta es la correcta El único problema acá Si tenemos la opción Que ninguna es correcta Puede ser que este No sea el ángulo Por lo tanto Teníamos que corroborar O sea que Este ejercicio Sí o sí Había que hacerlo De forma completa Por las dudas De que esta Fuese nuestra final En este caso Estamos bien Encima estamos En el primer cuadrante O sea que El ángulo que nos dio 35 grados No hay que hacer de nada Y ya encontramos La respuesta Final A este problema Ejercicio número 2 Este problema Es 100% gráfico Sí me encanta Este tipo de problemas La verdad Y normalmente Lo que uno Tiene que tratar De hacer Es arrancar Por lo más sencillo ¿Sí? Primero que ahora Nos pide la opción Correcta A veces Ojo Nos pide la opción Incorrecta Y tenemos Lo mismo que vamos a hacer Ahora Pero buscando Lo que está mal No buscar la opción Incorrecta Es decir que Hay una sola De estas Que se cumple Normalmente Como dije antes Arranquen por lo más sencillo Es decir Por esta ¿Sí? Porque si esta se cumple Y es la correcta Listo El tema Es que en este caso Si ustedes miran A y S El largo Es el mismo Pero acá No estamos hablando De largos No estamos hablando De el módulo de A Y el módulo de S No tenemos las lineecitas Ahí que indican módulo Estamos hablando De vectores Si bien el módulo De ellos Es el mismo La dirección De ellos Es la misma Porque son paralelos El sentido de A Es hacia arriba Y el sentido de S Es hacia abajo De hecho Yo si los ubicase En los ejes cartesianos En el eje de X e Y Probablemente este En el eje de X e Y El vector A Como la flecha va Hacia arriba Y a la derecha Estaría para allá Y el vector S Que va hacia abajo Y a la izquierda Estaría en el cuadrante Número 3 O sea que No son iguales Por lo tanto Como no son iguales Esa opción está descartada Lástima porque Era la más sencilla Luego empezaría Con las sumas Y dejaría la resta Para el final Porque como generalmente Lo más Que no Más De acá está algo Que vea alguna opción Acá muy lógica Bien vamos con la A Dice que la Q O sea el vector Q Es este que tenemos acá Resulta de sumar A con B Si eso fuese cierto Cuando ya haga esta suma Tengo que llegar a Q Para encontrar eso Yo lo que tengo que hacer Recuerden es Al vector A La flechita para arriba Sumarle el vector B Que tiene la flechita Hacia la derecha Si yo a A le sumo B El vector que obtengo Es este que está acá Y no se parece En nada a A En todo caso Al sumar A con B Obtengo un vector Que es una diagonal así Muy parecida a P Si eso estuviera por acá Sería correcto ¿Sí? Yo podría decir Que P Es igual a A más B Y con esa relación Que le acabamos de encontrar Que P es igual a A más B También podríamos decir Que P es igual a A más R Se puede ver ahí A más R es igual a P Con esto podemos trabajar De hecho yo también acá puedo decir Porque no sé Como P es igual a A más B El B lo paso restando Digo que A Es igual a P menos B O que B Es igual a P menos A Y estas relaciones Que salen de esa pequeña cuantita Las puedo utilizar Y tal vez estén acá Entre las correctas ¿Sí? Entonces No sé qué puedo analizar De todas maneras En vez de ponerse a voltear Tanto en un examen Es ir por las respuestas correctas Y buscar las posibilidades Pero al momento de estudiar De hacer un modelo Ese tipo de cositas Tengo que plantearlas Tengo que analizarlas Porque es lo que me ayuda A ver un poquito más En profundidad un problema ¿Sí? Son otras relaciones Que puedo encontrar Sobre todo en los gráficos Que está bueno Analizarlos un poco más a fondo Esa no R ¿Será igual a A más P? Bueno Hago A más P Incluso lo puedo hacer Acá arriba del gráfico Al vector A Le sumo Al vector P Es decir que a continuación de A Tengo que poner este vector P Así tal cual está Lo pongo a continuación de A La resultante Sería un vector Que va Lejísimo Hasta que no va a ser R No hay chance de que me dé R De hecho Como hemos de ver recién Este vector P Resulta justamente Sumar A con R Entonces en todo caso Si yo de acá despejo la R Este A pasaría restando Y me queda que P Menos A Es igual a R Y justamente No es lo que me dice acá Por eso es incorrecto B es igual a A menos Q Bueno B es igual a A menos Q Sabemos que Otra forma de decirlo Que B es igual a A Más El opuesto de Q Y eso es lo que tendría que yo analizar Veamos Si yo al vector A Que tiene la flechita para arriba Y no lo he tocado Le sumo el opuesto de Q Es decir un vector que es como Q Pero con la flecha para abajo Y justo están al lado La resultante me da B Podemos ver Perfectamente que sí Sin seguirnos en el gráfico Porque el vector resultante De sumar A De continuación le pongo El opuesto de Q Es un vector que va desde el inicio de A Hasta el final de Q En ese sentido En esa dirección Etcétera Así que esta opción es totalmente correcta Y la última la vamos a controlar Ya sabemos que la correcta es la C Dice que P es igual a B más S Pero Si yo al vector B Le sumo el vector S Que va hacia abajo No lo puedo poner así Yo quiero sumar un vector Que vaya de acá hasta acá Para encontrar el vector P Tendría que ser el vector menos S Porque le estoy cambiando el sentido B menos S Me da B Eso es totalmente correcto Pero así como está acá No está bien Si yo al vector B A continuación le pongo el vector S Que lleva la fecha hacia abajo Tendría que poner el punto de origen de S Y donde termine el vector B Tal cual así Y luego Desde el comienzo del vector B Hasta donde termine el vector S Me queda el vector resultante Porque este vector resultante No se parece en nada al vector P No solo porque es más cortito Sino porque el vector P Tiene esta dirección El vector este que me ha quedado Está para abajo Nada que ver Si no son paralelos Nada parecido Por lo tanto Otra opción que no iba a ser correcta Y la única posibilidad que nos queda Es la C Bien Vamos con el ejercicio número 3 del modelo Dice que tenemos dos fuerzas P Que podemos ver acá Que vale 75 N Q Que vale 125 N Dice que se aplican en el punto A Es decir Este sería el punto Sería el origen de las fuerzas De un gancho Calcule la fuerza resultante Exprese su módulo Dirección y sentido Es decir El módulo Del vector resultante Y Esto sería el ángulo Del vector resultante Si no es otra cosa que eso Recuerden que como los vectores Van para lugares diferentes Si yo sí tengo que descomponerlo En X y Y Para sumar las componentes Es el mismo camino Que hicimos en el ejercicio 1 Pero Un poquito más raro nada más Y fuera de eso nos dice Miren las opciones Un segundito Las fuerzas Bueno Todas Pueden llegar a ser Todas son un poquito más grande que esta Un poquito más grande que esta Va para abajo O qué sé yo Pero Los ángulos sí son bastante recurrentes O es 75 O es 30 O es este monstruo de acá Y si ustedes miran esto Y si imaginan el eje X y Que siempre se colocan En el punto de origen De las fuerzas Un ángulo de 30 grados Y un ángulo que va de acá a acá Un ángulo de 75 grados Que va entre 0 y 90 El 5 estaría en algún lugar de por acá No hay forma de que la resultante Entre esta fuerza y esta fuerza Nos quede para allá No hay ninguna Ninguna alternativa Si o si Este pequeño vector P Lo traslado a donde está Q Y el vector Q Lo traslado Ahí Lo traslado a donde está Pero La resultante me va a quedar para acá Me va a quedar en algún lugar de El cuarto cuadrante El cuarto cuadrante probablemente Y el ángulo De eje X Y ese vector resultante Va a ser un ángulo grande Va a ser más grande que 90 Va a ser más grande que 180 Va a ser más grande que 270 O sea que la única opción viable acá Realmente es la D No hago ningún cálculo Lo hago con la opción correcta Y me voy al siguiente ejercicio Pero no Un momento Es un modelo de examen Vamos a analizar como Lo haríamos En el caso de tener que hacerlo De manera completa Ya que estamos Vamos a analizar Vamos Lo primero que haría Si lo vamos a hacer de manera completa Es poner los datos en el dibujo Para que no me quede nada raro acá O incluso Más que menos datos en el dibujo Trasladar esto al eje X y Y Simplificar un poco esto Yo no quiero un gancho Quiero tener mis ejes X y Y Que es como que estamos Más o menos acostumbrados a trabajar Para no enredarnos la vida Entonces Hago los ejes X y Y Voy a poner Más o menos donde corresponde El vector P Fíjense que tiene un ángulo acá De 20 grados entre esto Y el vector Así que más o menos para allá No hay problema El vector Q Que iría para allá Se ve un poco más cortito Ahí No hace falta que se escale Simplemente un poco Representativo Nos traemos los valores Para tenerlos a manos Porque si no Tenemos a manos Pero tenemos que buscar allá arriba Y después los ángulos Acá me dice que esto vale 20 grados Pero a mí no me sirve eso Porque el ángulo completo De la X es positivo Nuevamente Entonces vamos a buscar ese ángulo Y vamos a empezar a ordenar los datos Vamos a poner los módulos Vamos a poner los ángulos Y después vamos a buscar la componente En X Y componente En Eje Y De cada uno De estos vectores Tenemos el vector P Nuevamente Y el vector Q Ahora olvidemos Este es P Y este es Q Aquí hay que hacer un trabajito gráfico Porque de vuelta Tenemos este pedacito Que vale 20 Y me interesa saber Cuánto vale esto Bien Para eso Hay varios caminos Vamos a hacer Por ejemplo 90 Más 90 Y después a estos 90 Que está acá Le resto 20 90 grados Menos 20 Es 70 O sea que esto vale 70 Y después sumamos Poquito a poquito 90 Más 90 Más 70 Y nos da el ángulo resultante 90 más 90 180 Más 70 Sería 250 La otra opción Es Sabiendo que esto es 90 Esto es 180 Esto es 270 grados Si a 270 grados Le resto este pedacito Que es 20 Me va a quedar 270 Menos 20 250 Y ahí tenemos el ángulo completo Que serían 250 grados Para el otro Vamos a hacer lo mismo Sino que el otro Sabemos que es 35 grados Pero si ya sabemos Que esto es 270 Y le sumo Este pedacito más Que es 35 ¿Sí? 270 Más 35 Serían 305 Y ya tenemos El segundo Fíjense como Ordenando los datos Ya podemos notar La componente en X Y la componente en Y Solo sabemos Que la componente en X Es El módulo Por el coseno del ángulo El módulo Por el coseno del ángulo Y ya tenemos las dos Listas Para ser calculadas Entonces vamos a hacerlo Componentes en X 75 Por el coseno de 250 Menos 25,65 Componente en X Es el segundo 125 Por el coseno de 305 71,79,7 Vamos a ponerlo Porque realmente es 6,97 Y si redondemos Se nos va para arriba Todo Y las componentes en Y Que le ponen que es El módulo por el seno del ángulo ¿Sí? 25 Por el seno de 250 Menos 70,48 Y la de abajo Y la de abajo 3 125 Por el seno de 305 Menos 102,39 Listo Antes de empezar a seguir calculando Empezar a sumar componentes a los ciegos Veamos si esto tiene sentido P Tiene componente en X Negativa Y componente negativa De la Y Perfecto Porque estamos en el cuadrante Número 3 Las Y negativas Las X negativas Y el Q Tiene componente en X Positiva Y este negativa Perfecto Porque estamos del lado derecho O sea que las X son positivas Y estamos en el lado inferior O sea que la Y Tiene que ser negativa Eso controla en lo simple Porque por ahí Un pequeño error En el ángulo O en algo Hace que el signo Nos dé mal Y es una de las cosas más sencillas De corroborar Que estemos haciendo bien Y ahora la resultante Tendrá Una componente en X Que surge de sumar estas dos Y una componente en Y Que surge de sumar estas dos Sumarlas Así como está Si esto es negativo Bueno se van a terminar restando Pero si los dos son negativos Se van a terminar sumando Y si los dos son positivos También Entonces Menos 25,65 Más esto O esto menos esto Nos da la componente resultante En el eje X Que es 46,05 Y acá Tenemos Menos 70,48 Menos 102,39 Un total de Menos 172,55 Con las componentes aquí Ya estamos listos Para calcular El módulo Del vector resultante Recuerden que vamos a calcular La raíz La componente en X al cuadrado Más la componente en Y al cuadrado Y como lo estamos elevando Al cuadrado Los negativos van a desaparecer Por lo que Podemos este negativo No colocar Es decir Colocamos la componente en X Elevada al cuadrado Y al resultado Le sumamos la componente en Y Sin el signo negativo Porque después va a desaparecer igual Elevado al cuadrado Y al resultado de esto Le sacamos la raíz Entonces 172,57 al cuadrado Más 46,05 al cuadrado El resultado Que es Más de 31,000 Le sacamos la raíz Y nos da una resultante Igual A 138,61 Newtons Aproximadamente ¿Sí? Ya podemos ir Corrobrando Este resultado Con lo que tenemos arriba 178 179 Fíjense que está muy cerca Este resultado Podríamos decir Que está también muy cerca De este Y bueno Nos daría confusión Pero realmente ya Vemos una gran aproximación Al resultado de ¿Sí? Que ya decíamos Que era seguramente correcto Y el ángulo ¿Sí? Primero tenemos que calcular El ángulo Normalito Que tiene El vector resultante Respecto del eje X Solo decimos Que nuestro vector resultante Va a estar acá Porque tiene una componente En X positiva O sea que va a estar A la derecha No es componente en Y negativo O sea que va a estar Para abajo ¿Sí? Si lo quiero más exacto Hago el método Del paralelogramo Pongo este acá Pongo este acá Y ahí Busco el resultante realmente Pero no hace falta Que haga eso Yo con saber Que está acá Porque este positivo Este negativo Ya sé que la resultante Está en el cuadrante Número 4 Y ya sé Cuando calculo El arco tangente T La componente Del eje Y So La componente Del eje X Cuando haga ese calculito El ángulo El ángulo Que me va a dar Esto El arco tangente De esto Es el ángulo Que está entre el eje X Positivo Y el vector Profe Pero no puso el negativo Acá que tiene El componente en Y Nos va a dar el mismo ángulo Si pongo en negativo Nos va a dar el ángulo en negativo Si lo pongo en positivo Nos va a dar en positivo Realmente a mí me interesa Ese ángulo que hay ahí ¿Sí? Entonces lo vamos a calcular 172,57 Dividido por 46,05 Y el resultado Que es 3,75 Prácticamente Le hago el arco Tangente De eso El arco tangente De eso Nos da Realmente 75 grados Ah Pero la respuesta Entonces No era esta Era esta No Ojo 75 grados Nuevamente Es el ángulo que hay Entre el eje X Y este vector Si me hubiese preguntado Genial Pero ahí me preguntaron La dirección y sentido Y cuando me piden eso Me piden El ángulo respecto Del eje X positivo Todo eso Entonces tenemos que recordar Que La vuelta completa Desde el eje X positivo Pasando por todos los cuadrantes Llegando nuevamente acá Es decir El círculo completo Son 360 grados 90 Más 90 Es 180 Más 90 Es 270 Más 90 Es 360 360 grados Y si eso es 360 Yo le resto Este último pedacito Que tenemos que acabar 75 Voy a encontrar Realmente El ángulo Que estoy buscando Entonces El ángulo real Del vector Es 360 Grados Menos 75 Grados Dando total De 285 Grados Aproximadamente Que es lo que coincide Con nuestra respuesta Y ahora si Tenemos el ejercicio Bien completo El ejercicio número 4 Dice Dado los vectores A y B Tenemos acá Determinar la magnitud Dirección y sentido Del vector C Que es igual a Menos 2 Por B Es lo mismo Que tenemos que hacer Cuando nos dice Encuentre el vector Resultante Lo mismo La única diferencia Que en vez de Contrar el vector Resultante A más B Hay que hacer Una pequeña operación De los vectores Pero aún así Como nosotros Tenemos un vector A y un vector B Que tienen diferentes Direcciones y sentidos Es decir Ángulos distintos Si o si Tenemos que trabajar Con las componentes Es decir Que si o si El paso número 1 Es descomponer Los vectores El an Y para el B Lo mismo Que está en metros Me parece un poco raro Porque nosotros Hemos visto Que las fuerzas Las velocidades Etcétera Bueno En metros También podemos encontrar Vectores Porque justamente La posición de algo Es un vector Y van a ver más adelante Que los desplazamientos También son vectores Así que Totalmente natural Que un vector Este en metros Bien Primero que nada Vamos a trabajar Un poquito esto Fíjense que Este ángulo de 30 grados No me sirve Porque quiero el ángulo Completo respecto Al eje X Puedo trabajar Con ese ángulo No hay problema Pero si lo trabajo Con el ángulo completo Tal vez es mejor Solo tal vez Entonces Me fijo Que si acá hay 90 grados Hasta acá hay 180 Si le sumo a 180 Ese pedacito más Llego al ángulo completo 180 más 30 Serían 210 Entonces lo que voy a hacer yo La pequeña variación acá En vez de 30 Ponemos los 210 Entonces ya tenemos Un poco más organizada La información De vuelta 180 más 30 210 Clic Y vamos a descomponer Estos queridos vectores Como hacemos siempre De la forma más ordenada Posible Tenemos el vector A Tenemos el vector B Y tenemos los módulos Tenemos los ángulos Tenemos la componente en X Tenemos la componente Módulos 3,6 metros 2,4 metros Misma unidad Así que no hay que hacer Ninguna transformación Si estuviera en centímetros Este metro Primero hay que homogeneizar unidades Ángulo El A tiene 70 grados Y el B 210 grados Componentes en X Recordemos que La componente en X Es el módulo Por el coseno de 70 Módulo por coseno de 10 Nada más que eso 3,6 Por el coseno de 70 grados 1,23 Metras por supuesto 2,4 por el coseno de 210 Menos 20,78 metros Por supuesto Componentes en Y 3,6 por el seno de 70 3,38 2,4 por el seno de 210 Menos 1,2 Y alguien puede estar pensando Che, pero Acá hay algo raro De todas maneras Este valor de acá Me parece que lo puse 2,4 Por el coseno de 210 Menos 2,072 Me parecía muy grande 1,072 Se me ocurre la coma básicamente Bien Entonces 3,6 Por el coseno de 70 Está perfecto Por el seno de 70 Está perfecto Voy a hacer un pequeño control Esto es por las dudas Seno de 210 Y por el seno de 210 Listo Como iba diciendo A alguno le parece raro Che, me están dando Menos 2,078 metros Me dijeron que los metros No pueden ser negativos No, no es que los metros No pueden ser negativos Acá vamos a redondear Si quieren pueden poner Menos 2,072 No es que los metros No pueden ser negativos Las distancias O el largo de una mesa Por ejemplo El lado de un cuadrado No puede ser negativo Sí, no puedo tener Longitudes negativas Pero sí puedo tener Posiciones negativas O desplazamientos negativos Si yo me muevo hacia atrás Puede decir que es negativo ¿Sí? Si acá yo tengo Posiciones positivas La parte de arriba Posiciones negativas La parte de abajo Cuando algo está En posición negativa Me va a dar posición negativa Entonces Totalmente correcto Bien Ahora sí tenemos O podemos establecer bien ¿Quién es el vector A? Y decir que tiene dos componentes Una componente en X Y una componente en Y Y el vector B Y una componente en X Y una componente en Y Así podríamos establecer Tranquilamente los dos vectores Porque ahora lo que tenemos que hacer Es una cuenta Esta que está acá arriba Entonces Lo que tenemos que hacer Para poder resolver esto Es Al vector A Absolutamente nada Pero al vector B Hay que multiplicarlo por 2 Entonces lo multiplicamos por 2 Es decir Lo ponemos entre paréntesis ¿Sí? Y lo vamos a multiplicar por 2 Para encontrar justamente esto 2B Si quieren ya se desligan un poco De lo que es la resta Lo multiplican por menos 2B Y al resultado de esto Se lo suman a esto Yo la resta Voy a multiplicar por 2 Para encontrar el vector 2B Y el vector 2B Recuerden Que como esto es un escalar Lo que se hace es Distribuirlo en ambas componentes Entonces queda 2 por menos 2 más 08 Lo cual nos da Menos 4,16 Y luego 2 por menos 1,2 Lo cual nos da Menos 2,4 Y ahora Ya tengo el vector A Ya tengo el vector B Los tengo que restar Justamente Nuevamente Las X con las X Y con las Y Es esto Ya lo tengo conmigo Los vamos a restar Entonces El vector C Que es igual a A Menos 2B Va a ser igual a Veamos en el eje X Esto Menos Esto Recuerden que si ustedes tienen 1,23 Menos 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 4,16 Este menos Con este menos Se multiplican Y termina siendo más Estamos restando Número negativo Entonces 1,23 Menos Menos esto Va a ser 1,23 Más Más 4,16 De todas maneras Si usted lo pone En la calculadora La calculadora lo hace bien Eso termina sumando Sería 5,39 En el eje Y luego 3,38 Menos Porque estamos restando Y luego Negativo nuevamente 2,4 3,38 Ahora sí 5,78 Fíjense que al estarlo restando Lo que terminamos haciendo es sumarlo Pero no es que estemos sumando Lo que es justo Son los dos negativos Entonces este negativo le cambia el signo A todo lo que hay acá Justamente Negativo Cambia el signo De todo lo que hay dentro del paréntesis Si esto yo lo fuese a restar Así como en horizontal Yo tendría que haber puesto el vector A Y restarle El vector 2B Que es todo esto Que está acá Si lo hubiera puesto como horizontal Este negativo Me hubiese cambiado el signo De todo lo que hay allá adentro Me hubiese quedado Esto más esto Y esto más esto Lo hice en vertical Porque por ahí es más sencillo ver esto Y acá tenemos el vector C Precioso Vector C Que Fíjense Que tiene componente Positiva en el eje X Y positiva en el eje Y Por lo tanto Va a estar en el cuadrante Número 1 Porque es positiva en X Y positiva en Y O sea que está en algún lugar de acá ¿Sí? No nos interesa en dónde Estar acá Ya es importante Porque el que esté acá Quiere decir que su ángulo Va entre 0 y 90 grados Quiere decir Que esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Y eso limita las opciones A la opción A y la opción D ¿Cuál? Bueno, vamos a ver Vamos a calcular el módulo del vector C Que es la componente en X Elevado al cuadrado Más la componente en Y Elevado al cuadrado Todo eso Dentro de una gran raíz Entonces 5,39 elevado al cuadrado Más 5,78 elevado al cuadrado Le saco la raíz al resultado Y me da 7,9 Por supuesto metros Y ya tenemos la respuesta correcta La A Porque esta ya no es Y el resto se fue por descalzo De hecho es la única que tiene ese módulo El resto son módulos diferentes ¿Queremos ver el ángulo? Bueno, recuerden que el ángulo Podemos obtener Como el arco tangente De la componente en Y Dividido la componente en X Hago esa pequeña división Cierro paréntesis ahí Calculo idealmente lo de paréntesis primero Y si no coloco unos paréntesis Y lo voy a poner todos juntos Arco tangente de paréntesis 5,78 Dividido 5,39 Cierro paréntesis ¡Pum! Da 46,999 Es decir, 47 grados Vamos arriba y vuelta Y es la respuesta correcta A veces dan un poco más cerca A veces un poquito más lejos Lo importante es que está en el orden De la respuesta correcta Con esto hemos completado Lo mejor posible Este ejercicio Bien, tenemos un ejercicio Que nos pide encontrar El ángulo entre dos vectores A y B Dice que el vector A Tiene un módulo de 4 unidades Forma con eje positivo de las X Un ángulo de 53 grados Y luego tiene otro vector B Tiene componentes menos 2 y 5 Me pide calcular el ángulo Que hay entre esos dos vectores Si yo tuviese los ejes X ahí dibujados Tu cu Tu cu Los dos vectores Podría ubicarlos más o menos así El vector A estaría por acá Un ángulo de 53 grados Fíjense que Esto es 0 Esto es 90 45 grados Esto es más o menos la mitad Me dice 50 53 Lo hago un poquitito más arriba Simplemente para que Moderadamente bien representado Digo que este es el vector A Que vale 4 unidades Y que tiene un ángulo de 53 grados Representadísimo Luego tengo el vector B Que es de componentes menos 2 y 5 Menos 2 en X Quiere decir que está hacia la izquierda De las X Y 5 positivo en Y Quiere decir que está hacia arriba O sea que está en el cuadrante 2 No sé si está acá Si está allá No sé dónde está realmente Lo voy a poner acá Para saber que está en el segundo cuadrante Y que tiene componentes menos 2 Y componentes No sé si esto está a escala o no Pero me interesa tenerlo bien representado O sea que más o menos Tengo una idea en mi mente En dónde están esos vectores Para poder ahora hacer lo que me están pidiendo Me están pidiendo encontrar El ángulo que hay entre los dos vectores Es decir, este ángulo Ya sea que estén los cuadrantes así O que estén en el espacio tranquilamente No sé si yo puedo tener el vector A Por acá El vector B Por acá Y el ángulo que me está pidiendo es este Hay distintas formas de encontrar Teorema de coseno Con el producto escalar Con el método que me bráfico Nosotros vamos a ir por lo más usado Que es el teorema de Perdón El producto escalar ¿Por qué se usa el producto escalar? Para encontrar el ángulo entre los dos vectores Bueno Porque es un método muy útil para eso Y tenemos datos más que suficientes para hacerlo Ya sean vectores que tienen componentes en X y Y O vectores que tengan componentes X, Y y Z ¿Sí? Podemos encontrar el ángulo entre los vectores Usando el producto escalar En base a su definición El producto escalar Entre el vector A y el vector B Y el producto punto Me da resultado un numerito Un número Sin unidades, sin nada Ese producto escalar Bueno, puede tener unidades Pero no tiene dirección y sentido Eso sí Es un número, una escala Entonces El producto escalar Se puede calcular con las componentes de A y B Multiplicando por ejemplo La componente en X de A La componente en X de B Y al resultado sumarle el producto De la componente en Y de A Por la componente en Y de B ¿Tengo las componentes como para encontrar el producto punto así? Sí Porque las componentes del vector B las tengo Y al mismo tiempo Del vector A tengo el módulo y tengo el ángulo O sea que los puedo descomponer en X y Y O sea que las componentes las puedo encontrar O sea que los puedo calcular a esto Con las componentes ¿Y qué hago con eso? Bueno Hay una segunda definición del producto escalar O producto punto Que me tiene que dar lo mismo El mismo numerito que hay acá Que está acá Que dice que Lo puedo encontrar multiplicando El módulo de A Por el módulo de B Por el coseno Del ángulo Que hay entre ellos Que justamente es lo que queremos averiguar El módulo de A ya lo tengo El módulo de B no lo tengo Pero tengo sus componentes Y con las componentes Yo sé que usando Pitágoras Pongo el módulo de B Y una vez que tengo esto Tengo este numerito que lo puedo poner acá Tengo los dos módulos Que están multiplicando Los pasos dividiendo Despejo el coseno de alfa Le hago el arco coseno Y obtengo el ángulo Es el método más habitual Para hacer este tipo de cálculos Veamos Vamos a calcular primero Las componentes de A A en X Y A en I Recuerden que El módulo Por ubicación en 53 Me da la componente en X El módulo por el seno de 53 Me da la componente en I Vamos a ir derecho por eso 4 Por el coseno de 53 2,4 4 Por el seno de 53 3,19 3,2 Y este puede ser 2,41 Para darle un décimo de más Bien Tengo los componentes de A Tengo los componentes de B Me estaría faltando el módulo de B Para ya tener todos los datos acá a mano Recuerden que El módulo de B Es La componente en X Le voy al cuadrado Más La componente en I Le voy al cuadrado Y el resultado Le calculo la raíz Es decir 2 al cuadrado Que es 4 Más 5 al cuadrado Que es 25 Que es la 29 Le calculo la raíz cuadrada Y me da El módulo de B Que es 5,385 5,39 Si quiero Yo lo voy a dejar así Tres decimales Para que no me Haga tanto cambio Entonces ahora Mediante el primer método Calculo el producto escalar A multiplicado por B En producto punto Voy a escalar Es la componente en X De A Multiplicado por la componente En X De B Que es Menos 2 Más La componente en I Del vector A Multiplicado por la componente En I Del vector B Que es Si Después Fíjense que tengo un cálculo Súper sencillo 2,41 Por Menos 2 Lo de la negativa Menos 4,82 El resultado le van a sumar 3,19 Por 5 Así Resuelvo básicamente Este pequeño cálculo de acá Y me da 11,10 11,3 Ese es el resultado Del producto escalar Que nosotros tenemos Acá abajo El mismo producto escalar Y que es igual A El módulo de A Que hacemos que vale 4 Multiplicado por el módulo de B Que vale esto De acá De 5,3 25 Ahí Por el coseno De A Esto está multiplicando Esto está multiplicando Así que tranquilamente Lo puedo pasar Dividiendo Para el lado Izquierdo Y Fíjense como da poquito Se va despejando El angulito Esto es un número Que recomiendo Por un paréntesis 5,1,6,7 Vamos a sumir acá 7 Igual Coseno Del ángulo Finalmente Este coseno Tiene que pasar Para el lado izquierdo Como arco coseno Entonces me queda Que el coseno Al menos Uno decir Arco coseno De 0,517 Es igual Al ángulo Al Después está la tecla Shift La tecla coseno Que es el arco coseno Y pongo el numerito Como corresponde Dándome un ángulo Alfa De 58 8,87 Si logramos un poquito Y este va a ser El ángulo Que corresponde A nuestro Vector Perdón El ángulo Que hay entre los dos vectores Este ángulo alfa Que hay entre los dos vectores Fíjense que Cerca de 58 Cerca de 59 Tenemos Esta respuesta ¿Por qué tan variado El resultado? ¿Por qué un poquito Diferente? Bueno Simplemente porque Hemos sacado decimales En varias ocasiones Acá se perdieron decimales En esta multiplicación Que luego es una división Se perdieron decimales Entonces son bastantes Ocasiones En las cuales uno Le quita decimales Y hace que el resultado Sea menos exacto Pero fíjense Que es el único Que está cerquita Digamos Del resultado esperado Hay otra forma Que pueden usar Cuando ustedes Quieren encontrar Justamente El ángulo Entre los dos vectores Y es muy útil Cuando Los vectores Tienen solamente Componente en X y en Y Y así componente en Z Ya no me sirve La otra opción Y cuando lo tenemos Así graficado Que me hace Mucho más fácil Ver lo que estoy haciendo Esto está perfecto De hecho El método más utilizado Con el producto punto Me sirve para Vectores que tengan Componente en Z Pero Fíjense un detallito Acá Si yo no hubiese Calculado Componentes de A Y en vez de calcular El módulo de B Hubiese calculado El ángulo De B Es decir Hago Un ángulo Voy a llamarle beta Que sea El arco tangente De la componente En Y de B Pero la componente En X Da 68,2 grados Por supuesto Ese es el ángulo Entre B Y el eje X A mi no me sirve Escribir el ángulo Este Por lo tanto Para encontrar realmente El ángulo De B Lo que hacer Este es el ángulo De 68 grados Que me está dando acá El ángulo Entre el vector Y el eje X Si a 180 grados Yo le resto este pedazo Me va a quedar Lo que me necesito De vuelta 180 menos 68 Vamos Y ahora sí Fíjense que esto les da 111,8 grados ¿Qué estoy haciendo? Bueno Básicamente Lo que estoy haciendo Es que Yo tengo el ángulo B Perdón Este El ángulo del vector B Que va desde acá Hasta acá Tengo el ángulo De A Que es este pedacito De acá Y me interesa justamente El ángulo Que hay entre ellos Fíjense que gráficamente Se puede ver Que este ángulo Alfa Surge de Al ángulo Grande B Restarle Este pedacito De acá Si yo hago Si yo hago Directamente 111,8 grados Menos El ángulo De alta 53 Automáticamente Llego al ángulo Entre esos dos vectores Igual que recién Y me olvido Del producto Punto Que las componentes Que descomponer Que componer Esto De vuelta Esta opción Es muy válida Es muy rápida Pero me sirve solamente Para vectores Que estén Que los puedo ubicar Así en el eje X E Y Más o menos Para poder decir A cuál El resto Cuál Tengo que trabajar Con los ángulos Y no me sirve Este método Cuando tengo Una tercer componente Si cuando tengo La componente Z Esto ya no me sirve Porque ya no lo puedo dibujar No lo puedo imaginar De cierta forma Ni calcular el ángulo De esta manera Entonces Me sirve Pero es bastante limitado A pesar de que es más rápido Por eso es que El producto puntos Puede ser el método Más usado Pero bueno Hemos completado también Este ejercicio Con dos métodos diferentes Vamos con el 6 Imagina que acá Más con dos amigos José y Carla Puesto que a los tres Les gusta la privacidad No levantan las juntas La de José Está a 21 metros de la tuya En dirección 23 grados Al sur del este La de Carla 32 metros de la tuya En dirección 37 grados Al norte del este ¿Qué distancia hay Entre las tiendas De Carla y José? Bien Primero que nada Un pequeño esquemita ¿Sí? Vamos a hacer los ejes X y Y Como hacemos siempre Nuestra carta va a estar En el medio ¿Sí? Nuestra carta va a estar Ahí Esa es nuestra carta Para poder mover bien Las direcciones El tema es que ahora En vez de usar direcciones X y Y Vamos a usar Norte Sur Este Y oeste Y oeste Veamos Acá La tienda de José Está a 21 metros de la tuya En dirección 23 grados Al sur del este ¿Cómo leemos esto? Bueno De las dos Que nos dan Dice Sur Del este Del segundo punto cardinal Partimos hacia el primero Nos plantamos en el este Y nos vamos 23 grados Al sur del este Al sur Del este 23 grados ¿Sí? Esa es la idea Cuando leemos Ese tipo de direcciones Y decía 21 metros 21 metros Y ahí está ¿Quién? La de José Y la vamos a llamar J ¿Sí? J Y después Tenemos A 32 metros 37 grados Al norte Del este Es decir Desde el este Hacia el norte Nos vamos 37 grados Y nos encontramos Por ahí Con la de Carla ¿Sí? Dice 32 metros Perfecto Bien Lo que nos está preguntando Es la distancia Que adentro De la tienda de Carlejo Es decir Nos está preguntando Este pedazo Para encontrar Este pedazo Por supuesto Nosotros no podemos Sumar los dos vectores Porque si yo A este vector Lo pongo acá Y a este vector Si lo pongo acá Lo que encuentro Es una resultante De la suma Sería todo esto No es la distancia Entre las carpas O sea que sumar Los vectores No me sirve Si yo los descompongo Lo que puedo hacer Es de última Restarlos ¿Por qué? Y fíjense Si este vector Yo lo doy vuelta Lo pongo con la flechita Para abajo Y los quiero restar Tendría que restar Este vector Con el J Por ejemplo J Más Menos C J menos C Fíjense Que el resultante Sería Este que tenemos acá Y justamente Esto que tenemos acá Es lo mismo Que tenemos ahí Es decir Que ustedes restan J Menos C O al vector C Le restan J Van a encontrar Este módulo de acá Por supuesto Si de resto Sea J O si de resto J C No es lo mismo En un caso Me da con la flechita Para arriba En otro caso Me da con la flechita Para abajo Pero no me importa A mí Para dónde va la flechita Me importa el módulo De esto O sea que directamente Puedo descomponer C Descomponer J Restar las componentes Y encontrar este pedacito Si Es decir Ahora que tengo las componentes De esto Sería el resultante De la resta Lo que hago es Encontrar su módulo Es una opción Totalmente viable Si ustedes quieren Descomponer C Y descomponer J Y como sé que eso Lo saben hacer Porque lo hemos estado Haciendo bastante Lo de descomponer vectores Y encontrar módulos Vamos a ir por La segunda opción ¿Qué segunda opción? Bueno Yo lo que veo Que es un triángulo No es un triángulo rectángulo Es un triángulo cualquiera Pero es un triángulo ¿Sí? Yo podría sacarlo Del plano aquí Ponerlo como que así Por ejemplo Y decir que Este lado vale 32 Este lado vale 21 Y el ángulo que hay acá Vale 37 más 23 Es decir 37 más 23 60 grados Hecho eso Yo tranquilamente Puedo calcular esto Con una regla Que ya conocemos Que es la regla Del teorema del coseno Aplicada en triángulos Que justamente Es la misma Que el teorema del coseno Aplicada a la resta Vamos a llamarle A este lado No sé F F en el chat El módulo de F Es igual Al módulo del vector Que está acá abajo Elevado al cuadrado Más El módulo del vector Que está acá arriba Elevado al cuadrado Menos 2 Por el módulo De esos dos vectores Por el coseno Del ángulo Que hay entre ellos Fíjense Que es el teorema De coseno Aplicado en triángulos Y al mismo tiempo Es el teorema Del coseno Que utilizamos Para la resta Como está faltando acá Es el cuadrado Este lado Elevado al cuadrado Es igual A Este lado Al cuadrado Más este lado Al cuadrado Menos 2 Por esos dos Por el coseno Del ángulo Que hay entre ellos Entonces Esto Es un numerito Lo vamos a resolver Ya mismo Con la calculadora 21 al cuadrado Más 32 al cuadrado Menos 2 Por 21 Por 32 Por el coseno De 60 Todo lo que hay Del lado izquierdo Nos da 793 Pero recuerden Que tenemos Este cuadrado Que hay que pasarlo Ahora como raíz Entonces F Es igual a Raíz cuadrada De 793 Que va a ser igual A 28 Coma 16 28 16 ¿Qué? Bueno 32 está en metros 21 está en metros Todas unidades homogéneas Así que no hacía falta Convertir ninguna Y esta distancia También va a estar en metros La buscamos Esto es lo más cercano Que podemos encontrar Y tenemos la respuesta Correcta De vuelta Si quieren pueden intentarlo Por el lado de restar C-J El resultante En contra del módulo O restar J-6 El resultado En contra del módulo Pero el resultado Es el mismo Y creo que este camino Es un poquito más Directo Y ya tenemos Un resultado Bastante exacto Y llegamos al ejercicio Número 7 Que dice que La resultante De 200 newtons Es la resultante Perdón R igual a 200 newtons Es la resultante De la suma Entre dos fuerzas Paralelas De distintos sentidos F1 De 150 newtons Y F2 Que no sabemos Cuanto vale Sabiendo que la distancia Entre R Y F1 Es de 4 metros Terminar el valor De F2 Y la distancia Entre R Bien Bueno acá Primero que nada Recuerden que cuando nos dice Que R es 200 newtons Nos está dando El módulo de resultante No sabemos si el resultante Va por un lado O para otro De hecho De hecho Nosotros las fuerzas Estas no sabemos Si van para arriba Y para abajo Tranquilamente Pueden ir para la izquierda O para la derecha Son paralelas Normalmente Nosotros las dibujamos De esta forma Una pequeña plataformita Tipo bandeja Dibujamos una fuerza F1 Por ejemplo Para arriba Y la F2 En sentido contrario Porque me lo está diciendo Son de distinto sentido Y que son paralelas Entonces una sería Para arriba Y la otra sería Para abajo ¿Para qué nos servía eso? Para saber En dónde estaba La resultante ¿Sí? ¿Cómo hace que no son iguales? Bueno No son iguales Porque Si fuesen iguales Se cancelaría Y el resultado Sería 0 La resultante acá Es 200 Así que Una de estas dos Tiene que ser bastante Más grande que la otra Para que la diferencia Entre ellas Me dé 200 ¿Sí? Entonces Recuerden que el método Me decía que Una de estas dos Cualquiera Tenía que trasladarla Tal cual como está Hasta la otra fuerza Con la otra También la tengo que trasladar Hasta la primera Pero la tengo que dar vuelta Entonces en vez de estar acá abajo Va a estar acá arriba Como si la flechita fuese hacia arriba Luego Tenía que unir Esos dos puntitos Y A donde se tocaran Con esta recta Que nos están tocando Pero la puedo continuar Ahí estaba la resultante Por supuesto Si esta fuerza Es más grande que esta La resultante Va a estar Hacia abajo Esta resultante Que nosotros en este caso Estamos diciendo que vale 200 N De módulo Va a ser la resultante De restar Esta Menos Esta Espero que hasta ahí Estemos de acuerdo Si estamos restando Esto Menos esto Y restando 200 Normalmente La más grande No puede ser De 150 Porque si yo De 150 Le resto Otra cosa Me daría Menos Me daría 120 100 50 0 Nunca un número mayor Entonces La de 150 Sería esta La que está en contra De la resultante Sería F1 Entonces La que tenemos acá 150 Y esta Por lo tanto Tiene que valer 350 ¿Cómo su peso? Bueno Porque gráficamente Estoy viendo Que la resultante Surge De hacer F2 Menos F1 Entonces F1 La paso sumando Y F2 Me queda igual A R Más F1 200 Más 150 Son 350 De ahí Más o menos Empieza a cuadrar El esquema Ya tengo la fuerza ¿Sí? Ya sé por ejemplo Que estas dos Respuestas Pueden llegar a ser Ya sé que esta no es Y esta tampoco Vamos a las distancias ¿Qué distancias conocemos? Sabemos que La distancia entre R Y F1 Fíjense La distancia Que es esa Sería Esta es entre R Y F1 Esto Por lo tanto Lo llamamos D1 Pero la distancia De fuerza 1 Es de 4 metros La distancia Ah No dice más nada Perfecto Y me pedí entonces La fuerza F2 Que ya la tenemos Y me pide la distancia Entre F1 Y F2 Esa distancia Entre F1 Y F2 Es la distancia Entre comillas Original Que teníamos Entre las dos fuerzas Realmente se le llama D Mientras que La distancia Entre la fuerza F2 Y la resultante Se le llamaría D2 Que no me la piden Así que no la vamos a calcular Ahora Recuerden que había Una regla práctica Que me decía Que el módulo De la fuerza Resultante Sobre Esta distancia D original Es igual A F1 Sobre D2 Y es igual A F2 Sobre D1 Fíjense Que esto lo conozco Esto lo conozco Esto lo conozco Conozco D1 Y lo que me están pidiendo A mí Es que calcule D D2 No me interesa O sea que esto No hace falta utilizarlo Porque no me interesa D2 ¿Sí? Me interesa justamente D Entonces Este pedazo No hace falta Que lo ocupe Usar así La ecuación Y despejar D Esa misma ecuación Si quieren pueden poner Incluso todas las distancias Arriba y las fuerzas Abajo Da igual Pero con esta Estamos perfectos Entonces Vamos a tejer D Lo que vamos a hacer Es la D Pasarla para acá Multiplicando Luego Esta D1 La pasamos multiplicando Para el lado Derecho Perdón Izquierdo Y esta F2 Que está multiplicando Pasaría Como ya sabemos Dividiendo Y ahí tenemos D Quiere decir Si es cierto Que la distancia D De las fuerzas Originales Va a ser igual A La distancia D1 Multiplicada Por R Dividido Por F2 Va a ser La distancia D1 Que es 4 metros Por eso Tengo el dibujito Por R Que es la resultante De 200 N Dividido F2 Que la calculamos 350 N N N N Se va Y me queda La distancia En metros 4 Por 200 Dividido 350 2,28 2,29 M Fíjense que tiene sentido Porque esta distancia D Tiene que ser más chiquita Que los 4 metros Que era todo eso Entonces puede ser Que me dé más chiquita Si por cualquier motivo Me daba 7 metros Acá algo estaba mal Tenía que revisar Los cálculos Porque capaz que acá No sé Capaz puse 50 O puse 150 Y puse los otros mal Pero si D Me da 2,28 Tiene cierto sentido Entonces Fíjense Que esta respuesta Está muy cerca De lo que nos está dando Y por tanto Sería la respuesta Correcta Si quiero averiguar De 2 No hace falta Que me vuelva La cuenta rara Y despeje De 2 Porque ya sé Que D1 Vale 4 metros Y gráficamente Puedo ver Que todo esto Es D1 Entonces D1 De forma de Sumar D Más Esta distancia De 2 Por lo tanto Que a D1 De resto D Voy a encontrar D2 Sin necesidad De hacer algún Despeje rara ¿Sí? 4 metros Menos 2,28 Me va a dar Este pedacito Acá En caso Que lo necesiten Acá Y con eso Hemos completado El ejercicio Número 7 Veamos el ejercicio 8 Un ejercicio Teórico Que dice Que Dado una Magnitud Vectorial Se cumple ¿Qué? Estamos buscando La opción Correcta No la incorrecta Y por tanto Esto podemos Hacerlo por Descarte Es decir Ir tachando Aquellas que no Tengan sentido Es muchas Veces Más Bien Veamos Vamos a ir De a una Para Un poquitito Para poder Describir Fallar Lo que necesitemos Dice Dos vectores De igual dirección Tienen el mismo Sentido Eso Vaga redundancia No tiene sentido ¿Por qué? Porque si tienen igual dirección Quiere decir que están Solo ahí más recta ¿Sí? Pero por ejemplo Sobre una recta Como esa Yo puedo venir Y dibujar un vector Rojo Que vaya para allá Con flechita Hacia arriba O dibujar un vector Azul Sobre la misma Recta Que vaya hacia abajo Tienen la misma Dirección Pero tienen sentido Totalmente opuesto De hecho Pueden verlo Con dos vectores Sobre el eje Y O dos vectores Sobre el eje X Que pueden tener La misma dirección Pero sentido opuesto ¿Sí? Por lo tanto Eso No sería Del todo correcto El módulo del vector Puede ser positivo O negativo También falsísimo ¿Sí? Un vector puede estar Para arriba Para abajo Para la izquierda Para la derecha Puede tener Componentes Positivas Componentes Negativas Ángulo Positivo Espreso del eje Y positivo El ángulo Tal vez no puede dar Negativo Si se viene hacia atrás Pero El módulo Como lo calculamos siempre Con la raíz cuadrada De la componente En el cuadrado Mala componente En el cuadrado Incluso Poder una componente En Z El módulo Como tal Siempre es positivo Por lo tanto ¡Chau! El ángulo Que el vector Forma Con el semideje Positivo De las X O las X Positivas Define solo La dirección De él Y no su sentido ¡Falso! Nuevamente Ese ángulo Como lo hemos recalcado Un montón de veces Nosotros tenemos El eje X El eje Y Tenemos un vector En donde sea ¿Sí? Este ángulo No define solamente La dirección Sino también El sentido Que vaya hacia allá Porque un vector Que está sobre La misma recta ¿Sí? Pero que va En sentido contrario Tiene un ángulo Desde el semideje Positivo De las X Totalmente diferente Es todo esto Entonces Este ángulo Del semideje Positivo De las X No solamente Me define la dirección Que es la recta Esta Si también El sentido Que tiene el vector Por lo tanto Por lo tanto Tampoco es correcto Toda magnitud vectorial Queda totalmente definida Con su módulo Y su sentido Y ahí tenemos un problema Porque no me alcanza Porque no me alcanza Con el módulo Y sentido Dijimos que La recta De la dirección Queda definida Con un módulo Dirección Y sentido De hecho Si nos queremos poner Un poquito más específicos También necesitamos Un punto de aplicación Y probablemente Si es una magnitud Importante Que estamos mencionando Como una fuerza O una distancia Pero una fuerza O una posición O una velocidad O una aceleración O un desplazamiento Tal vez también Queremos la unidad ¿Sí? Entonces no No me alcanza Con módulo y sentido Necesito Módulo Dirección Sentido Está bien que la dirección Y sentido Me la da un ángulo Que es una sola cosa Pero bueno Necesito Módulo Dirección y sentido Como extras Un punto de aplicación No vendría mal Como extra La unidad Porque es una magnitud Vectorial No solamente un vector También es necesario Así que Bueno Nada de lo anterior Es correcto Bueno Ejercicio 9 Si o por p Es igual a 2 Y o por p Módulo es igual a 1 Entonces El ángulo Entre dichos vectores Es igual a De acá uno queda como ¿Qué? Pero bueno Fíjense un detalle Este o y este p Tiene una flechita arriba Que dice que son vectores Si hace o por p Es igual a 2 Siendo estos vectores Me está dando un número escalar Quiere decir que esto es un producto punto Un producto escalar Entre o y p ¿Sí? Recuerden que hay una definición De producto escalar Que me habla del ángulo Recuerden que Producto escalar Entre o y p Es el módulo de o Por el módulo de p Por el coseno De la Ah y ahí puedo sacar El coseno de ángulo Y si no Porque sé Que esto Es un producto escalar Sé que vale 2 ¿Sí? Pero no sé el módulo este Y el módulo esto O sea que no puedo Espejar el coseno de acá Tampoco tengo las componentes Como para trabajar Como siempre hacemos Ah bueno pero tengo otro dato Ahí sé que el producto O por p Producto cruz O producto vectorial Entre ellos Me da un módulo Que es igual a 1 Y acá también tenemos Una definición con el ángulo Nosotros nos dijeron Que el módulo Del vector resultante De un producto Vectorial Entre dos vectores El módulo del mismo Era el módulo de o Por el módulo de p Por el seno Del ángulo Que hay entre ellos Ah bueno Acá se va apareciendo Porque esto Es igual a 1 Y de a poquito Esto puede ir tomando forma Porque fíjense Que el módulo de o No lo conocemos El módulo de p Tampoco Pero sin embargo Es lo mismo Que tengo acá arriba Entonces aquí hay como Dos pequeñas opciones Que podemos utilizar Opción 1 Agarramos Otras dos ecuaciones Y las dividimos Porque al dividirlas ¿Qué es lo que va a pasar? El lado de izquierdo Hay que dar 2 dividido 1 Y el lado derecho Estos signos iguales así Ahora que estamos dividiendo Una con la otra Queda igual acá Queda este lado un 2 Y este lado Fíjense que Esto se significa con esto Esto se significa con esto Coseno sobre seno Es arco Es cotangente Pero bueno No me sirve cotangente Entonces vamos a hacer un truquito Y es que Coseno sobre seno En la calculadora No me aparece la cotangente Pero eso me aparece la tangente Y hay un truco Que es que la tangente De un ángulo Es igual Al seno del ángulo Sobre su coseno Si yo logro esto acá Voy a lograr Tener la tangente Entonces en vez de dividir Este dividido Este me conviene hacerlo al revés Y tendría que haberlo dividido Al revés Ahora que nos dimos cuenta Vamos a hacer Que esto Esta relación Este dividido Simplemente eso Nuevamente esto Significa con esto Y me queda que Un medio Es igual A la tangente Del ángulo Esto pasa para allá Como Al cotangente En la calculadora Lo ven como Tangente menos 1 Y el arco tangente De un medio Es igual Alfa Vamos a la calculadora Arco tangente De un medio De un medio Nos da El ángulo alfa Que vale 26,56 Grades Y tenemos alfa Para Pero me dijiste Que había otro método Si Vamos a llegar a lo mismo Pero por ahí En vez de dividir Una cosa con la otra Que realmente Es camino más sencillo Lo que se puede hacer acá Es despejar O P Es decir Este coseno Pasarlo Dividiendo O por P Es 2 sobre coseno de alfa Y todo esto Se lo trata Como si fuese Una gran x Se lo sustituye acá Entonces 1 Es igual A 2 sobre coseno de alfa Multiplicado por el seno de alfa Nuevamente Como esto es una gran línea de fracción Me queda Seno sobre coseno Que es tangente Y este 2 que está acá arriba Y este 2 que está acá arriba Estaría multiplicando al seno Pasa dividiendo Y me queda nuevamente Que 1 medio Es igual a tangente de alfa Y como es lo mismo Que tengo acá Tangente pasa como Alco tangente Alco tangente de 1 medio 26,56 Y logramos El mismo resultado Y llegamos al ejercicio 10 Que dice Dados los vectores B1 Desde las componentes Que tienen componentes en x En y en z Pequeña complejidad Y B2 Que nos dice que Tiene 5 unidades Su módulo Y es perteneciente al plano xy Con un ángulo de 30 grados Respecto al eje y Encontra el módulo El vector resultante Del producto vectorial Taca, taca Si nosotros queremos El módulo del vector resultante Nos bastaría con Hacer lo siguiente El módulo de B1 Por el módulo de B2 Por el seno Del ángulo que hay entre ellos El tema es que El ángulo que hay entre ellos No lo tenemos Podríamos ir a buscar otra vez Con un producto escalar Utilizando estas componentes Y deberíamos de todas maneras Buscar las componentes de B2 Pero tal vez nos enredamos un poquito Y aún así necesitamos Justamente el módulo de B1 Que también lo tenemos que calcular Si nosotros encontráramos Si nosotros encontráramos B1 O su módulo Que lo podemos encontrar B2 El módulo lo tenemos Si encontráramos el ángulo Que hay entre ellos A partir de Estas componentes Las componentes de B2 Que ahora vamos a ver Como las encontramos Usamos el mecanismo Hacer el producto escalar Para encontrar el ángulo Y ese ángulo Lo traemos acá Podemos usar este método Tranquilamente Ahora Sería un poco Voltero hacer eso Tal vez Lo más sencillo Es aplicar simplemente El producto vectorial Usando las componentes Y una vez que tengamos Las componentes Encontramos el módulo Vamos a ir por ese camino Que es un poquito Más directo Recuerden que Para hacer esto Necesitamos las componentes Las letritas Digamos Versores directores I J K Si Entonces Hacemos una determinante Necesitamos las componentes De B1 En X En Y en Z Y las componentes De B2 En X En Y en Z Componentes de B1 Las tenemos No hay rama Pero nos vamos a ir Un poquito aparte Vamos a trabajar B2 Para eso Me voy a copiar esto Un segundito Vamos a ver Que información Tenemos de B2 Para poder encontrar Sus componentes Porque Está raro La verdad que está raro Entonces Fíjense Que B2 nos da Esto No es de B2 De B2 Dice que tenemos Un módulo de 5 unidades Que pertenece Al plano XY Eso es re importante Pero recuerden Que ustedes tienen El eje X El eje Y Pero Bueno Pueden hacerlo así X Y Y Z para acá Pero generalmente Se lo hace X Y Y el Z Se lo hace para arriba Esto que está acá Es el plano XY Un vector Que está acá En el plano XY No importa En donde esté El vector Puede estar acá Puede estar acá Puede estar más allá Puede estar allá Pero si dice Que está sobre el plano XY Quiere decir Que está pegado acá Que no tiene Componente en Z La componente Z Es 0 ¿Sí? Todos los vectores Que nosotros dibujamos En el plano XY Como en este caso Que está en el plano XY Tiene un módulo de 5 unidades Un ángulo de 30 grados Respecto al eje Y ¿Sí? Es decir Que respecto al eje Y Tiene un ángulo de 30 grados No tiene componente en Z Tiene componente en Y Tiene componente en X Por eso está torcido para allá Está torcido para allá Tiene un componente en X Y un componente en Y Si estamos de acuerdo Pero no tiene componente en Z Si tuviera componente en Z No estaría pegado en este plano Sino que estaría O un poquito sobresalido De la pantalla O un poquito hundido En la pantalla El dispositivo en el cual Lo están viendo ¿Sí? Algo que sobresale A nosotros O algo que se hunde Tiene componente Z Esto no No tiene altura Digamos Ni profundidad Por lo que Podemos trabajarlo Como los vectores Que trabajamos siempre Por supuesto Con este ángulo de acá abajo Que es el ángulo Respecto al eje X Y encontrar sus componentes XY La Z vale 0 Como este pedacito de acá Que es el ángulo Respecto al eje Y Vale 30 Si a 90 grados Y el resto 30 Me queda acá 60 grados Por lo tanto Como tenemos un módulo De 5 unidades Y tenemos un ángulo De 60 grados ¿Sí? Podemos decir que La componente de B2 en X Que es 5 Por el coseno de 60 grados Es de 2,5 Y la componente de B2 en el eje Y Es igual a 5 Por el seno de 60 grados Es igual a 4,3 Y tenemos las componentes De nuestro querido vector De vuelta La componente de B2 en Z Va a ser 0 Y ahora sí Con nuestro hermano Podemos resolver lo que teníamos ahí arriba Esto lo va a poner para abajo Ya no nos interesa Tenemos las componentes de B1 Y las componentes de B2 Componentes de B1 2 3 Menos 1 Componentes de B2 2,5 4,33 0 Por un tema de espacio Vamos a distanciar un poquito más las cosas Sobre todo Esto lo mostramos acá Y esto un poco más acá Así nos quedamos un poquito más ordenados Nada más Bien Entonces Esta es la columna de las X Esta es la columna de las Y Esta es la columna de las Z ¿Sí? Ya las tenemos bastante Bastante bien diferenciadas Ahora Para resolver esta determinante Y notar el vector resultante De este producto Cruz Producto vectorial Recuerden que primero va Si acá está primero B1 Y después B2 Va B1 y después B2 Para resolver esto hay varios métodos El que más utilizamos Es el de Volver a copiar estas dos filitas Y establecer columnas Perdón Diagonales En cada diagonal Hacia abajo Tiene que haber una Y Una J y una K ¿Sí? Y en las diagonales que van hacia arriba En una tiene que haber una J En una tiene que haber una I Y en una tiene que haber una K Entonces Y en cada una tienen que haber tres componentes Las diagonales hacia arriba ¿Sí? Esta tiene un solo componente Así que no Esta tiene dos componentes Así que no Esta que tiene tres componentes Esta sería la primera diagonal Esta tiene la I Segunda diagonal Y esta tercera diagonal Que tiene la J Estas son los dos componentes No es Y esta también Y luego las diagonales hacia abajo Veamos Esta no alcanza Esta no alcanza Esta sería la primera Esta sería la segunda Y esta sería la tercera Con las diagonales En mano Recordemos que tenemos Las diagonales positivas A las cuales no se les cambia el signo Y las diagonales entre comillas Negativas Que es a las cuales Al multiplicar esto con esto El resultado se les cambia el signo O se le pone un negativo adelante Por eso se les dice negativo ¿Sí? Pero fuera de eso Tenemos dos diagonales con la I Dos diagonales con la J Dos diagonales con la K Una hacia abajo Y una hacia arriba para acá Entonces podemos ordenarlas así Busquemos Para la letra I Que serían las componentes en X La diagonal positiva Y la diagonal negativa Fíjense que para la diagonal I Positiva Que va hacia abajo es esta 3 por 0 0 Y luego La diagonal negativa En la que está la I Sería esta ¿Sí? 4,33 Por Menos 1 Sería menos 4,33 Y esto por esto Menos 4,33 Pero como es diagonal negativa ¿Sí? Ese menos 4,33 Va a estar delante justamente De un signo negativo Y le va a cambiar el signo Y por lo tanto Me va a quedar Más 4,33 Es decir Que sea una diagonal negativa No es que siempre va a ser negativa Que se le cambie el signo justamente Luego tenemos que buscar Las dos diagonales De la J Diagonal negativa de la J Perdón La positiva de la J Es decir La que va hacia abajo Esta no Porque tiene acá Esta Tiene la J Fíjense que sería 2,5 por menos 1 Menos 2,5 De vuelta Es una diagonal positiva No quiere decir Que este número Sea positivo Quiere decir Que lo que dé No le cambio el signo 2,5 por menos 1 Menos 2,5 Listo Y la diagonal negativa Va hacia arriba Es 2 por 0 0 Menos 0 Y luego Buscamos las dos diagonales De la K Diagonal positiva Es decir Que va hacia abajo La tenemos acá 2 por 4 De la K Sería 8,66 La diagonal negativa Que va hacia arriba La tenemos acá 2,5 por 3 7,5 Positivo Pero como es la diagonal negativa Si el cambio del signo Me queda 7,5 Negativo Y ahí tenemos Todo para resolver Componente en X 0 más 4,33 4,33 Componente en Y Menos 2,5 Menos 0 Va a ser obviamente Menos 2,5 J Y luego tenemos 8,66 Menos 7,5 Para encontrar la componente En 0 Esto que está acá Es el vector resultante Del producto vectorial O cruz Entre B1 y B2 Pero lo que quiero Es el módulo Para encontrar el módulo Hago Muy similar A lo que hacemos siempre La raíz cuadrada De La suma De los cuadrados De sus componentes La componente X Elevado al cuadrado Más La componente En Y Elevada Al cuadrado Fíjense que El negativo No hace falta Porque igual Al elevado al cuadrado El negativo Se hace positivo O sea que No hace falta Más La componente En Z En Z Elevada al cuadrado Si No hay que hacer Ninguna cuenta Rara Ni nada Por el estilo Simplemente Cada componente La elevan al cuadrado La suman Y el resultado Lo meten En la raíz Sería 4,33 al cuadrado Más 2,5 al cuadrado Más 1,16 Al cuadrado Resultado 26,0 Si a eso Le sacan la raíz No se olviden De sacar la raíz Les da que El módulo Es 5,13 Y ese sería El módulo Del vector Resultante Del producto Cruz Y tenemos La respuesta Correcta H Y bueno Hemos llegado Al final De esta presentación Así que Muchísimas gracias Por tu atención Y espero Sinceramente Que les haya servido Y les haya convertido Como que se hace En los ejercicios Y por sobre todo Habristo distintos Mecanismos de resolución Que es algo Que siempre Ven bien Un abrazo grande Y hasta la próxima